Me están diciendo que mi turno pronto va a llegar Que le va a aparecer, que me iba a dar rezar Le estoy pidiendo para mí más que su bienestar Que están cuidándome, que no me tropezar Me están diciendo que mi turno pronto va a llegar Que le va a aparecer, que me iba a dar rezar Le estoy pidiendo para mí más que su bienestar Un lugar correcto, un momento preciso El universo conspiró y mi Dios así lo quiso Educación mantiene mis pies en el piso Hago música que escuchan sumando en el cobertizo No digo que no si tengo un rizo Unificación y compartir hacen parte del compromiso Orgulloso y no sumiso, decir de color mestizo Tengo el hizo con el que garantizo el sonido macizo Como un peruano sazonando el guiso El ingrediente secreto es de experiencia en el hechizo Será muy tarde si no me organizo Quiero ser mi propio jefe y a nadie pedir permiso Ya no hay represa, hace mucho soy el mismo tipo Cuando se lo piensa en rimar mientras almuerza A veces andas de conversa Pero su mente es tan impresa En algún ritmo que lo atrae con mucha fuerza Ayer soñando con zapatos que eran imposibles Cuando no era tan accesible Somos la prueba más tangible de que nada es imposible La fama nos resulta prescindible Aunque mi nombre suene y lo relacionan con mierda buena Yo no me distraigo de la faena Como un ecuatoriano en los años soplando akena Con capítulo de la faena no siento pena Porque mi vida es lo esencial Porque ni lo material ni la ropa que la pierce No me digas estrellas si es que mi talento me hace brillar Porque las únicas estrellas brillan cuando aparece Que están mirándome, viéndome tropezar, me están diciendo que mi turno pronto va a llegar, que le voy a agradecer, que me iba a rezar, le estoy pidiendo para mi más que su bienestar. Muchas gracias por el cariño, gente, muchas gracias por estar aquí, compañeros míos. Bien, estoy en el día domingo por acá, ya me limate un poco, los primeros días sí, nos chocó un poco el aire, ¿no? Pero vamos a ir, y la emoción también ahorita, de verdad, como que se me duele el aire, pero gracias. Me levanto una mañana y lo primero que pienso es sentir, todo te sale de una forma diferente, sobre todo cuando estás aquí. Y a veces me pongo mal, sobre todo cuando no estás conmigo, aunque yo sé que tú me esperas afuera. Y te pido pedir, porque yo sé que no te va a gustar, te lo pido solo pa' que no supieras. Y te hace mucho tiempo que estás caminado, te quieres enamorado, diciéndole que tu madre no siempre es así, eso lo escuchas, chaval. Y a veces te sale, todo está muy bien, y a veces como me dejaste aquí. Y voy por la calle caminando con tu cigarro, y tu recuerdo se aparece de repente, de la misma forma que me suele presentar. A veces te sueño, no te esperas, y no buscas que como un demente el corazón, y esa es la verdad que hay, si se me va a faltar, no sal. Y que me muevas y me faltas tú, dime lo que voy a hacer, doy aquella de ti que se va a perder o voy. Vamos a escuchar la manera, que tú me conoces, que sale mejor las voces, que se pasan las voces. Es natural de que una paz se la destroce, sé que tú vienes aquí, cuando el destino no conoces, entonces, ¿de dónde salen muchos que dicen quererte? En el día del año muerto estoy hecho, te lo creaste, o en este aparte como yo, la gente que conoce, que solo dame un beso para hacer que te vuelvas lo que así, te acerco a donde vas, y ni siquiera que te me escapes tú, y es que yo siempre te llevo aquí, o viva tú estarás, hasta llegar al final de la luz. Y yo te cuida por notarte de ti, por lo de mi melodía, es cuando mi voz se lleva por tus armonías, y seguiré buscándote en la inmediatracía, hasta sentir que mi ser se llena de alegría. Y de ahí, eh, porque tú eres la única que me logra comprender, si es que me alejo no significa que te olvide, algo me dice que por siempre para ti estarás, y es que esta vida no me alcanzará para decirte. Todo lo que, yo gracias seré mi ser, y daré las gracias por todo lo que conseguí por ti, siempre me acepté, que no hay gente de la fe, la razón por la cual, aunque al sol de hoy me mantengo aquí, nada nos separa y eso es cierto. Y cuando siento en mi cabeza, me acuerdo y cuando estoy, abierto, abierto, que mientras yo viva, tú no mares, y si quieres, seguiré viniendo en ti, cuando es que muerto no, no soy un experto y tampoco soy el mejor. Pero no me dicen claro de que eso se llama amor, si al final de los ojos se sentí, comienzo a ver el color, quédate conmigo siempre y no te vayas por favor. A ver, no sé de Dios, pero no sé sentirme bien, en aquellos momentos que no me dicen nada, algo mejor más tarde será que pueda ser, que me regales algo. Eso es que esta mental, mi inspiración llega a transmitir a mí, sin ponerte en presión, para sentir de verdad lo que es pasión. No tengo aplicación para inscribir esta energía, y si es que tú te confías, seguiré contigo. No sé por dónde vas, ni siquiera que me escapes tú, es que yo siempre te llevo aquí, o mi voto estarás, hasta llegar al final de la luz. Yo quiero ir a por tu parte de mí, por todo el fin de los días. Y eso no viva, se llego por tus agonías, y seguiré buscando en tener aire de atracía, hasta sentir que mi cerebro se llena de alegría. Y en demás, eis música. Muchas gracias por tener aquí, esper enterando al final de la luz. Versión, es muy valioso y siempre. Es unmbolo gratuito. Cosa tanta está. Cosa, mira, está muy mal. Una abuña para el DJ. Sí, claro, estoy amable. ¿Cómo te sientes triste batería? Nervioso pero contento Muchas gracias Tranquilo que le va a partir una bulla para nadie Bueno vamos con el siguiente tema Alí que se llama Es hoy y no mañana Y dice así Te puedes subir ahí a la bebé Seguimos en el viaje que llamamos vida Buscando una felicidad que esté escondida Motivo que muchos olvidan Con sueños que se eliminan Pero nunca está de cuestión que uno se decida Existió el tiempo si un día no se acabe Vas a ver más de bombos, cajas ampliables Rechazar la llave, el futuro con la nave Aceptar en una jaula como un ave Solo Dios sabe Mi situación y personas poniendo clave Todo es un deslave, mi mente dice que es clave Lo primero en la mañana era planear buscar la clave La cura intentando que teníamos el jarabe Los años pasados ya evolucionó el sonido Negocios conocidos pero ningún tiempo fue perdido Porque bien o mal aquí hemos aprendido la lección Con una mente sensata simila esta situación La oración de mamá para que me vaya bien en el camino Yo he apretado en un bus y eso es mi destino Y concluyo que hay que trabajar hoy Para que mañana pase En parte de que se nace también se hace Entonces manos a la obra y por derecho el piso En el flyer está de sobra Dele grupo que toca y no cobra Pero nadie con trabajo en nuestra sucia y la maniobra Con la rima lo que me anima causa vasos obra Pasamos de ser lo más rayado de cebra Lo que destinebra y quiebra en esta historia Mientras matan las culebras Notamente si te explico por aparentar que de ginebra Hoy celebra a quien con rima no quiebra Sí, que no se quiere solo en pensar Hoy será que me toca comenzar Hallar será mejor aquel con entrega me quiere Hey La vida conoce en tomar decisiones Llegará el momento en que se acaben tus canciones Aprovecha tus opciones, disfruta las ocasiones Más que el fondo de un paisaje memorizaré emociones Yo he vivido afuera y he estado semanas lejos No niego de donde soy menos de donde son mis viejos Que no se aparezcan los pendejos A querer darme consejos Si a sus propias raíces sientes complejos Estuve con Castillo esperando un bus en Milano En Dante con Domingo Elías tomando un Chicano Mañana estaré contigo y con Pancho en Bogotá Rebeli High tomando duero y mencionando el Samurai En un freestyle No hay para los que están presentes Porque sepan que mi gente está forever en mi mente Sin Dios y el universo lo permiten ciertamente Pero soñar no muestra nada, mi hermano, ya es excelente Que el universo tomó a bullying y Dios permite a su amparo Que un sabiduría por un camino claro Que el amor sea mi faro La filia no me multiplica Porque las abejas pican, causan no me asaron Solo un momento estamos Y si pasamos, pero no aportamos El tiempo lo desperdiciamos Cuando pasa por algo, o por algo hacemos ¿Qué suceda? Decidir sin arrepentirme por lo que me queda Y vos me quieres solo en pensar Hoy será que me toca comenzar Estoy vivo para intentarlo y demostrar que se puede Fallar será mejor a que con la intriga me quiere Yo ya lo sé Que no se quiere solo en pensar Hoy será que me toca comenzar Estoy vivo para intentarlo y demostrar que se puede Fallar será mejor a que con la intriga me quiere Muchas gracias a la gente que ha hecho acuerdo Muchas gracias Muchas gracias Para acá Para acá Alguien sirva Bueno, estoy próximo a sacar un disco La primera canción que tiré es de ese disco Que se le dio más relativa popular El disco ya es musicalizado Y los músicos son ecuatorianos Cuando lo escuchan y escuchan instrumentos Acuérdense que esos músicos son de aquí de Ecuador Una joya para los músicos ecuatorianos La primera canción es de ese disco Oficialmente Y como les dije que bacán estar aquí de Ecuador Con el cariño de ustedes Ha sido una pieza bien bacán hermanos Así que muchísimas gracias Bien ¡Bien! Quiero pensar que pides que llaman al estaño, y que no hay importe amadas y en mi corazón de baño, y no puedo romper precisamente, sino para el cruz a cruz a la defensa de la gente, y que ya no sientas con el ritmo, y que hay un tiempo tan libertad que con el egoísmo, que no alcanzas ganar el abismo, que no se pae, que no quieres el saliento porque estás a su puerta de mi cara, quiero pensar que fíjese que ya no me quieres, y y que no te puedes, y este que te es con otra mujer que cada vez que llamo esas cosas por contestar que no juegas hace duda por eso para que no seas en tu casa cada vez te llamo al hijo que es una total mentira lo que tu mamá me dijo y voy a pensar que ahora tuviste un par de veces más pero el castigo es lo mismo quiero pensar que juegas y que me olvidaste así de rápido porque hiciste a ti caras nuevas pero se acaban las pruebas porque la rosa es cuando pienso que pensaba en lotería y la postura comienza hasta que de pronto algo me dice que tu todavía me piensas yo no sé que juegas aunque si quieres juntar los juegos a pesar de que no estás me siento como un niño jugando a ti en veras y que me quitan sus motivos por si no te diste cuenta como está haciendo daño siento que me gusta y eso me parece extraño pues me cuento que una vez me dije que le tengo un par de días se cansó y me siento el tiempo pues mañana por que la llamada feliz de todo que es que lo que me explico es que estamos fumando oh oh ña oh 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 ¡Vamos! 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 Muchas gracias. Muchas gracias, gente. ¡Carvaa! ¡Suscríbete, delicioso! ¡Explosivo para todos ustedes! SILENCIO, TAPA ¡Jajajaja! ¡Fueron! ¡Esa luz de allá me está malhando! ¡Carva! ¡No importa! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien con la inicio! ¡No se preocupe! ¡Soy yo! ¡No, no! ¡Estamos bien! ¡Vamos a competir te pitan! ¡Vamos! ¡Me he ido al último! ¡Leitada para mi causa! ¡Chester! ¡Está por ahí! ¡Inicio así! ¡No se supone que por fin podemos estar vivo a ser felices! ¡Si cuando estoy cada vez más cerca de ser lo que en la vida siempre quise! ¡Se te aparece quien diciéndote que la ventana en lo que eso no sucede! ¡Es cuando siento nada de demostrarle que con esfuerzo sí se puede! ¡Ey! ¡Por eso saben decirlo! ¡Aunque sé que para ti es la madre! ¡A mí me viene igual total! ¡En mi corazón tengo lo fundamental! ¡De pasión y sentimiento con los claves! ¡Con un caldo no va a juego! ¡Que a veces necesito! ¡Aaah! ¡Este bicho como el Lampers! ¡Con mi corazón sincero! ¡Soy de la espera! ¡Y abuela! ¡Sigo de la dinero! ¡Falta mi bien! ¡Quiero vivir de lo que escribo para ser mejor! ¡Quiero aprender de lo que escribo como un escritor! ¡A mí sí te pone cuando mi mente y me pone canciones buscando opciones! ¡Haciendo opinión siempre impone! ¡No quiero vender millones! ¡Quiero quedar en sus corazones! ¡Como uno de los que hizo que en el Perú no hicimos funciones! ¡Criando lecciones sin importar si eres dos visiones! ¡Con tu quince de razones te haga que tú le secciones! ¡Y cada vez que suene el popo y casa! ¡Sepa que es cultura y que la gente es una gana! ¡Sí! ¡Aunque sean que yo no es malo! ¡Seguiré pensando en que todos mis sueños se van a cumplir! ¡Y aunque me diré la mala fe! ¡Yo no me quito porque yo presiento que esto va a cumplir! ¡Y nos tocará! ¡Que al antiguo! ¡Seguro que no hay nadie fuera de la valla! ¡Entonces se verá! ¡Quiero elegir y vos! ¡No puede a quien! ¡Como de todos los que neceses! ¡No sé quién será más adelante! ¡Pero estoy seguro que será muy diferente! ¡Eso será para el futuro! ¡Mientras tanto seguimos en el presente! ¡Por nada del mundo debemos bajarla! ¡Si será un hip hop es más delido! ¡Y mucho menos! ¡Aquí de esto es de dijeros! ¡Hay pensar que aquí la probemos! ¡Criticando por tú o no vemos! ¡Por lo que intentamos! ¡Y tú o la voz de un barrio en la que aquí representamos! ¡Agua es loco! ¡Si no la que choco! ¡Cara vez que escribo un toco! ¡Es algo que se pasó lo toco! ¡No me pides feco! ¡Que de nadie soy puñeco! ¡Yo de nada fleco! ¡Si te toco! ¡E que te tengo bien seco! ¡Va diciendo orgullo que soy hijo tuyo! ¡Sé que tu voz te molesta! ¡Si no me es un futuro yo me construyo! ¡Como una vez me dijiste en una conversa! ¡Si te de tu fuerza! ¡Dátele por tu fuerza! ¡Por aquí estoy dispuesto a dar todo! ¡Ese mismo modo en el que tú me enseñas a vivir! ¡Que me soltará caer! ¡Pero debo levantarme! ¡Pero perder el tiempo en la ventaja! ¡Es el mismo empeño! ¡Pero con muy pocos años! ¡Se busca mis sueños! ¡Y le dañeceos de mis pequeños! ¡Tú con grande trabaja! ¡Le pregunto a Jesús o conmigo! ¡¿Quiere yo huyoso? ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí está que yo estoy mal! ¡Se viene pensando en que todos mis sueños se van a cumplir! ¡Sí! ¡Aunque me mire la mala fe! ¡Yo me quito porque yo presiento que esto va a subir! ¡Sí! ¡Y nos tocará caer al último! ¡Vecemos una mala y nadie fuera de la raya! ¡Entonces se verá que fue legítimo! ¡De cuenta que eres esclavo de todo lo que quise! ¡Sí! ¡Y nos sacará caer al último! ¡Ey! ¡Sólo se quedarán los legítimos! ¡La gente de Guadalupe no!